Los Deportes Tata Campeón con ese equipo de Los Ángeles, dos medallas de oro con la camiseta de los Estados Unidos en los Olímpicos, varias veces jugador más valioso, 18 veces estuvo en el Juego de las Estrellas, podemos continuar diciendo cosas lindas de este basquetbolista, sí señor. Y ahora una cosa que no es linda y es que están hablando de imprudencia cuando menos en el manejo del helicóptero, que no estaba en condiciones de volar en las condiciones climáticas que había en Los Ángeles en ese momento. Sí señor, ni siquiera los helicópteros de la policía de esa ciudad salieron esa mañana a patrullar precisamente por la intensa niebla que había en la región, tuvo comunicación con la torre de control de dos diferentes aeropuertos, hasta ese momento todo iba bien y lo único que se sabe es que cuando entró a la zona montañosa tuvo un ascenso brusco, se ve que en algún momento se dieron cuenta seguramente que se iban a estrellar y ahí fue cuando se perdió la comunicación con el helicóptero, sí, usted sabe que la mayoría de los accidentes aéreos son falla humana. La inmensa mayoría, la inmensa mayoría, sí, sí, eso apenas pues los 737 fallan porque falla el sistema de software o el software de las comunicaciones o de lo que sea, pero normalmente un avión no se cae sino que lo tumban. Así es, dolorosísimo, dolorosísimo, pero todo apunta a que fue una imprudencia, no estaban dadas las condiciones para volar en esa mañana en Los Ángeles. Ya se identificaron las otras personas que viajaban en el helicóptero, además de la hija de Kobe Bryant, Gianna María, de 13 años, que precisamente iban a un evento de esta niña, un partido de baloncesto que tenía y la iba a acompañar su padre. También estaba una compañera de equipo del adolescente, su padre, también estaba Cristina Mauser, entrenadora de baloncesto femenino, John Altobelli, entrenador de béisbol y Alisa y Kerry, hija y esposa de Altobelli, el entrenador de béisbol. Y también fue una tragedia en varias familias, doctor Londoño, tristemente hay que decirlo, este accidente que todavía está en investigación, pero que poco a poco vamos comprobando que el tiempo, el clima no estaba bien por la niebla. Y bueno, en todo caso, es un impacto muy grande en el deporte del mundo. Creo que Kobe Bryant era querido no solo por los basquetbolistas, sino por los diferentes atletas y por el deporte en general. Era muy buen compañero y como lo decíamos acá adentro y fuera de la cancha, muy buen miembro de familia. Bueno, paz en su tumba y de verdad, ojalá todas estas familias salgan adelante después de esta tragedia tan terrible. Pasemos ahora al abierto de Australia. Quedaron listos los cuartos de final en ambas ramas. Hoy el número uno del mundo, Rafa Nadal, avanzó con un poco de dificultad. Tenía un partido fuerte frente al local Nick Kyrgios. Terminó ganando Nadal en 4-7. Del primero lo ganó 6-3, luego perdió el segundo 3-6 y los últimos dos en tie-break, 7-6 y 7-6. El austríaco, sí, muy reñido. Usted sabe que Kyrgios es, bueno, primero estaba de local con el público a favor y segundo, es un jugador que cuando menos piensa uno puede ser el mejor del mundo, ¿cierto? Cuando juega, juega. Sí, sí. Cuando no está de farra, cuando no anda peleando hasta con la sombra. Ni haciendo espectáculo, sí. Cuando le da por jugar, es uno de los mejores del mundo. ¿Qué tal el servicio que tiene? Impresionante. No, es un talento impresionante el de este jugador Kyrgios. Por otro lado, el austríaco Dominik Thiem venció a Monfils en 3-7. Fácil, 6-2, 6-4, 6-4, también avanzó. Vavrinka ganó un gran partido frente al ruso Medmedev en 5-7. Zverev, el alemán Alexander Zverev, venció a Rublev en 3-7. 6-4, 6-4, 6-4. En la rama femenina, el fin de semana eliminaron a la número 2, Karolín Pliskova, esta jugadora que fue número 1 del mundo. Ahora es número 2 y nunca ha podido ganar un gran slam. Nuevamente se queda sin conseguirlo. Fue eliminada por la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que es 30 del mundo. En 6 ocasiones se habían enfrentado y nunca había ganado la rusa. Y bueno, no le fue bien a Pliskova. Les cuento que la rusa eliminó en octavos de final a otra grande, a la alemana Angelique Kerber en 3 sets, 6-7, 7-6 y 6-2. Quiere decir que esta jugadora que eliminó a la número 2 continúa en competencia y ya está en cuarto de final. Simona Halep, la 4, la rumana, eliminó a la belga Elisa Bertens en 2 sets. Mugurusa, doctor Londoño, sigue con vida en el abierto de Australia, el regreso de Mugurusa. Hoy le ganó a la holandesa Kiki Bertens, 6-3, 6-3. Ayer en cuarto de final, el fin de semana, los favoritos en masculino avanzaron. Joko, estoy hablando de Jokovic y Federer. Jokovic eliminó a Diego Svarsman, el argentino, en 3 sets. Federer al húngaro Fuksovic en 4 sets. Raonic, un gran partido, eliminó. Le cuento que Raonic está teniendo un gran torneo en Australia. Eliminó a Tsitsipas, el griego, que es un gran jugador. Y ahora, el fin de semana, a Marine Silic, que también es otro gran jugador, lo eliminó en 3 sets. Hay un jugador de Estados Unidos que está dando la sorpresa, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque es número 100 del mundo y está en cuarto de final. Eliminó a Fabio Foggini el fin de semana. Fue el jugador que eliminó también a Sam Carey y a Matteo Berrettini el italiano, que es 8 del mundo. Y está en cuarto de final y se enfrentará nada más ni nada menos que a Roger Federer siendo 100 del mundo. Es la sorpresa del torneo, ¿no le parece? Y usted sabe que le voy a preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene? Ah, vean. ¿Cómo nos conoce? 28. Ah, bueno. Entonces, no es un bebé. No es un bebé. Bueno, ya era hora de que fuera un jugador hecho y derecho. ¿Cómo lo conozco después de tantos años trabajando con usted? Ah, bueno. Ya no. Muy bien. Si no nos conocemos, pues entonces. Sí, estamos en la olla. Bueno. Los hermanos Bryan eliminaron a Caval y Farah. Hay que contar sobre Juan Sebastián Caval haciendo pareja con el español Jaume Munar. Terminaron perdiendo en dos sets, dos reñidos sets, 7-6 y 6-4 frente a los hermanos Bryan. En mixtos tampoco le fue bien a Caval. Haciendo pareja con Venus Williams fueron eliminados en primera ronda. Esta noche comienzan los cuartos de final en ambas ramas. Estamos hablando que Sofía Kenning de Estados Unidos se enfrenta a Ons Jabeur, esta jugadora de Túnez que tiene 25 años. Sofía Kenning, esa jugadora que les digo que tiene 21 años de Estados Unidos, eliminó a Coco Goff, la niña de 15 años. Entonces juegan cuartos de final frente a esta Jabeur de Túnez. Y Ashley Barty, la número uno del mundo, va con Petra Vitova, número 7 del mundo. Para mí esa es una final adelantada. Ashley Barty y Vitova juegan esta noche. ¿Y ya eliminaron a la niña Coco? Sí, la eliminó Sofía Kenning de Estados Unidos, entre compatriotas. Ahí la eliminó esta jugadora, 14 del mundo. Eliminó a Coco. Que eran dos jovencitas, ¿no? Una de 15 años y otra de 21. La otra de 21, sí señor. Ganó la de 21. Bueno, mañana tenemos a Muguruza, que va con la Rusa, que viene dando la sorpresa, que eliminó a Pliskova y a Angelique Kerber. No es un partido fácil para Muguruza. Y Simona Hale va con Annette Kontaveit, esta jugadora de Estonia, número 31 del mundo. En la rama masculina, así se jugarán los cuartos de final. Dominic Thiem frente a Rafa Nadal va a brincar, va con Alexander Zverev, Denis Zangren, el que les conté, de Estados Unidos con Roger Federer. Y Novak Djokovic va con Milos Raonic, el canadiense. Pasemos ahora al preolímpico sub-23 de fútbol que se está realizando en el eje cafetero. Hoy Colombia por su segundo triunfo para seguir pensando en los olímpicos de Tokio. Se juega la penúltima jornada del grupo A. Les recomiendo ese partido hoy a las 8 y 30 de la noche, Colombia-Venezuela. Y Argentina va con Ecuador a las 6 de la tarde. El viernes, Venezuela le ganó 1-0 a Ecuador. Con ese resultado, Ecuador quedó eliminado. Venezuela obtuvo su primer triunfo y Chile perdió con Argentina. Quiere decir que los argentinos le quitaron el invicto a los chilenos. Ambas selecciones están con 6 puntos y Colombia y Venezuela tienen 3. Ecuador eliminado. En el grupo B, Bolivia le ganó 3-2 a Uruguay y Paraguay perdió 3-2 con Perú. Así que esa tabla está más reñida que la de Colombia. Brasil lidera con 6 y el resto de equipos, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay, tienen 3 puntos. Está muy reñido ese grupo B para definir los dos clasificados a la fase final. Mañana se juega la cuarta jornada de ese grupo B. Perú, Uruguay a la 6 de la tarde y Brasil-Bolivia a las 8 y 30. Así que Colombia hoy a las 8 y 30 frente a Venezuela hay que ganar. En el torneo del fútbol profesional colombiano ya para terminar, se jugó la primera jornada este fin de semana. El viernes Rionegro le ganó 2-0 a Juaguares, 11 Caldas, terminó 0-0 con Independiente Santa Fe en el Palo Grande de Manizales. La figura de la cancha fue el arquero de Santa Fe, Leandro Castellanos. Eso dice mucho, ¿no? Eso ayuda al 11 Caldas. No hubo goles. A entender lo que pasó. El sábado en Vigado le ganó 1-0 Boyacá Chicó, el recién ascendido Boyacá Chicó inicia con derrota. Su participación en la primera división, Bucaramanga en su casa perdió 2-0 con el Cali. Junior le ganó 2-0 a la equidad con goles de Borja y Teófilo. Borja, Miguel Ángel Borja, la gran contratación de Junior, fue la figura en ese partido. El campeón América goleó 3-1 Alianza Petrolera. El domingo empate, 1-1 de Patriotas y Cúcuta Deportivo en Tunja. Nacional comenzó con triunfo, 2-0 al Deportivo Pereira, al recién ascendido Pereira. Millonarios con el debut de su técnico Gamero. Perdió 2-1 en el Campín con el Deportivo Pasto. Mañana comienza la segunda jornada. Bueno, y me despido. En el fútbol de Europa, las diferentes ligas, definitivamente lo que más llamó la atención fue la derrota del Barcelona en la Liga Española. Perdió 2-0 con el Valencia en Mestalla. Y la de Juventus. Juventus perdió este fin de semana frente al Napoli. No estuvo de titular David Ospina en el Napoli. El octavo gol consecutivo en la Serie A del portugués cristiano Ronaldo. Eso ni le sirvió porque no pudieron ganarle al Napoli. Y la mala noticia en el Real Madrid, que le ganó 1-0 al Real Valladolid y el Real Madrid, es que James Rodríguez estuvo en el banco todo el partido. Pésima noticia. No nos sorprende, doctor Londoño. Lo ponen es cuando se enfrentan a un equipo de tercera división. Ahí es donde lo ponen. Para nada. Para nada. Sí, para nada. Todo en Deportes, gracias a Postobón. 9 y 51 minutos. No nos sorprende, gracias a Postobón.